Y aquí tengo una cumpleañera el día de hoy, mi querida hermana Victoria, ahora sí en compañía de nuestra amiga Edita y con su servidor Arturito, vamos a cantarle por su cumpleaños. En este día de tu cumpleaños, en este día lleno de alegría, todos tus hermanos te felicitamos y deseamos que Dios te bendiga, que seas muy feliz en el Señor, en el Señor, que seas muy feliz en el Señor, en el Señor. Y que siempre te encuentres alabando y también glorificando a aquel que vive y en la cruz murió, aquel que vive y en la cruz murió. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños victoria, cumpleaños feliz, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Y que viva la cumpleañera, muérdala, 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 eso, muérdala. Los T5, los 65 años, ahora sí, oficialmente, persona de la tercera edad. Más o menos, más o menos, y ustedes que se le tocan a dar limitaciones, no. Con la caería de la cumpleaños chau. ¡Viva la cumpleaños! ¡Viva la cumpleaños!